Sí, sí. También le vamos a preguntar a nuestro doctor de cabecera, Ramiro Heredia. Bienvenido, Ramiro, nuevamente. ¿Cómo estás? Ahora sí, me quedé sin red, perdón. No hay problema, no hay problema. Nosotros preocupados por la situación del COVID, acá el licenciado Carlos Cacés se hablaba de la sexta dosis bivalente. ¿Qué es esto? No, es para ver, también con el tiempo, la inmunidad contra el virus, la inmunidad que tenemos por las infecciones y la inmunidad que tenemos por las doce vacunas. Ya no es la enfermedad que conocimos para la mayor parte de la gente, pero necesitamos estar al día con las vacunas, principalmente las personas más vulnerables, los que tienen más riesgo, personas de cincuenta o más años, personas con condiciones de inmunocompromiso, personas con enfermedades crónicas. Esa población y las embarazadas tienen que vacunarse, estar con los refuerzos al día. Y esa población tiene todo un refuerzo cada seis meses. Bien, bien. El resto de la gente tiene que tener un refuerzo dentro de los últimos seis meses y después entrar en una esquema probablemente anual de vacunas. Eso por ahora, después si cambia, lo mejoramos. ¿Y qué es la vacuna bivalente? Bueno, está bien la pregunta. A ver, las vacunas contra el COVID, todas fueron contra la cepa original, o sea, el virus que apareció en China y que empezó la epidemia. Se vio que el COVID fue cambiando y que fueron aparecidas distintas variantes hasta que llegó Omicron y ya va a cumplir dos años ahora en noviembre. Y todo lo que hablamos, todas las nuevas variantes que tienen un gran salto. Lo que incluye esta vacuna es, las vacunas bivariantes es, un pedacito del SARS-CoV-2 original, que apareció en China, y pedacitos de la proteína de pico, o la proteína S, que es la que hace de llave para entrar a células humanas, de Omicron. ¿Sí? Y ya en Estados Unidos están haciendo una vacuna, están empezando a reforzar con una vacuna, y en Europa la aprobó ahora, que es monovalente contra la última variante COVID que está dando vuelta. Eso es lo que se viene también. Reforzos actualizados de acuerdo a lo que circuló recientemente. Lo que pasa es que cuando ya tenemos una vacuna, estamos con una subvariante dando vuelta, pero dan muy buena protección contra la enfermedad. ¿Qué queremos? Prevenir enfermedad grave, o sea, internarnos, requerir terapia intensiva o morirnos. Eso es lo que previene las vacunas principalmente. Y baja mucho el riesgo de infección. Claro. No es lo suficiente como queremos, pero baja el riesgo de infección. Pero previene enfermedad grave, que es el problema. Si nosotros lo vivimos como un resfrío, vaya y pase. El tema es cuando no lo vivimos como un resfrío. Exacto. ¿Sí? Bien, 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 bien. Y mi última pregunta, agradeciendo el tiempo, el doctor Ramiro Heredia, la influencia aviar. ¿Qué influencia tiene o que hay que cuidarse en humanos o en animales? Bien, a ver, hoy, al día de hoy, el peligro para las personas es casi nulo. Bien. ¿Por qué? Estamos viviendo un brote de influencia aviar, respecto a esa que estamos hablando ahora, de la T5N1, que data desde el año 1997, y se reportan en el mundo menos de 850 casos desde que empezó. ¿Cuál es el problema? Las pocas personas que enferman, enferman muy grave, requieren mucho contacto, generalmente son cuidadores del veterinario o gente que interactúa con ellas o en el control de los brotes, cuando hay algún brote. Sí. Y existe el riesgo potencial de que esto mute, de alguna forma, que sí se transmita mejor y sea mortal. No es lo frecuente, pero es un riesgo potencial y eso es lo que tratamos de cuidar. Y es un problema para las cadenas. Pueden saber, si están aves de corral, por ejemplo, como pasó este último tiempo, se corta la comercialización de esas aves, hay que hacer matanzas masivas a 10 kilómetros a la redonda, y sí complica mucho la situación, o sea, de los rodeos, las matanzas masivas. Claro, obvio. Sí, claro. Sí complica mucho la situación a nivel de cadenas de producción y esa es la importancia que tiene, ¿sí? Y lo que vimos ahora, algo sin precedente, que fue la extensión de la influencia vial de las regiones del surgio que fueron en Sudeste Asiático y creo que en Hong Kong, en el que estemos dando vuelta, a toda Europa y América bajando desde el hemisferio norte hasta nuestras costas, lo que vimos ahora, la matanza de, perdón, la mortandad de lobos marinos, ¿sí? Que se hagan inéditos. Además, lo que tiene, claro, lo que tiene este virus que en los animales, principalmente las cepas que están circulando, generan muy alta mortandad rápidamente. Este es un animal silvestre con solo lobos marinos, ¿sí? Pero también puede producir en animales de producción, como pasó con aves de corral y todo, y eso sí, 10 más establecimientos productores, economías regionales, y un montón de cuestiones, pues exportación y corta todo esto, ¿sí? Hoy estamos libres de influencia aviar, lo cual no afecta a las cadenas de producción. Sí tenemos en animales silvestres, pero no afecta al otro. Repetime, estamos libres de influencia aviar. En aves de corral, o sea, que son las que se consumen, o sea, pollos y derivados y todo. Quiere decir que no va a subir el precio del polo. Ah, basta. No debería subir por esto, por lo menos. Hay un montón de variables más, me parece. Ya puso ahí. Nadie entiende más vos que yo. Sí. Todo, de todo entiende más que nosotros el licenciado. Es impresionante. Yo lo siento, ahí le empiezo a hablar de ganancia, le hablé de usted, de los médicos, le hablé de... Ese es grande. Ramiro, te agradecemos por este contacto. Ya nos pusimos al día, nos actualizamos. Rápido, sencillo, cercano a la gente. ¿Alguna red social o algo para, además de Infomed, para verte, Ramiro? Ah, bueno. Por suerte ya lo habíamos, ya lo habíamos despedido, eh, eh, a Ramiro. ¿Alguna red social?